En el día de hoy, el expresidente Fernández dijo no creer en las estadísticas, la cantidad de muertos que se pues vienen presentando vía boletines del Ministerio de Salud Pública con el tema de COVID-19. Por lo que escuchen lo dicho por el expresidente diciendo, todo esto tiene que clarificarse, esto nadie lo entiende. Veamos. Que haya credibilidad en la realidad del fenómeno de la COVID-19 en la República Dominicana es importante que las instituciones del Estado entiendan la importancia de las estadísticas y tiene que haber uniformidad en lo que diga el Ministerio de Salud Pública y lo que establezca la Junta Central Electoral. En ese sentido, el exmandatario asegura que hasta que las autoridades no sean claras con respecto a las estadísticas, no podrán crear medidas efectivas para contener el virus. Hay una inconsistencia en la presentación de las estadísticas diarias de lo que está ocurriendo con el COVID y si no sabemos eso, el gobierno no estará en capacidad de aplicar políticas públicas efectivas para contener la expansión del virus. Señaló que la población no está cumpliendo con las disposiciones emanadas hasta este momento por las autoridades. No puede haber normalidad durante el día y entonces toque de queda durante la noche. La gente no está entendiendo eso. O hay virus o no hay virus. Y por consiguiente lo atacamos durante las 24 horas o nos vamos a reducir a las 12 horas después de las 7 de la noche hasta las 7 o 5 de la mañana del día siguiente. De su lado, el presidente del CONEP, Pedro Brache, abogó por que se mantenga el toque de queda, pero llamó a aumentar el horario. Nosotros creemos que el toque de queda debe mantenerse, mientras tanto los indicadores no indiquen lo contrario. Nosotros sugerimos hace un mes que aumente un poco el horario para precisamente esa acumulación que ocurre en la tarde con el transporte público, con el metro y todos los tipos de transporte, le sugerimos que se aumentara una hora más. Bueno, su chata no lo ha dicho, pero el presidente de la República, igualmente Pedro Brache, presidente del CONEP. ¡Gracias!